El carrusel del Congreso. Estos son los detalles desconocidos del expediente que involucra a seis senadores con un millonario despalco a prosperidad social. Detalles inéditos del expediente de corrupción conocido como las marionetas, que salpican gravemente a seis congresistas. Así se habrían apropiado de un millonario botín en prosperidad social. Seis congresistas de diferentes partidos y regiones protagonizan el más reciente escándalo por supuesta corrupción política. Según la Fiscalía, dejan en evidencia cómo se habría configurado una sofisticada red para saquear al Departamento de Prosperidad Social, DPS. Los implicados son los senadores. Ciro Ramírez, Centro Democrático. Carlos Fernando Motoa, Partido Cambio Radical. Juan Sammy Mereg, Partido Conservador. Carlos Abraham Jiménez, del Partido Cambio Radical. Juan Felipe Lemos Uribe, del Partido Cambio Radical. Y Miguel Ángel Barreto, Partido Conservador. En las últimas horas fue emitida una circular roja contra el exdirector encargado de esa entidad, Pierre Eugenio García Jaquier, del Partido Centro Democrático. También está involucrado el excandidato a la Cámara Julio César García, del Partido Centro Democrático. Los seis senadores y sus cómplices formarían parte de una poderosa organización criminal dedicada a cazar millonarios contratos entregados a dedo. En algunos casos, de manera indignante, las obras no se construyeron y quedaron inconclusas. La sed de dinero era incalculable, según el material probatorio en poder de los investigadores. Se trata de un nuevo capítulo del expediente de corrupción conocido como Las Marionetas, bautizado así en referencia al excongresista liberal Mario Alberto Castaño, fallecido en La Picota, quien durante años manejó a su antojo la contratación en Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Prisaralda y Valle del Cauca. Durante seis meses, un curtido grupo de investigadores de la Fiscalía se dedicó a la minuciosa tarea de recaudar pruebas documentales y testimoniales, que demostrarían cómo estos congresistas y el excandidato se habrían distribuido la celebración de contratos, principalmente de infraestructura y vivienda social. En su gran mayoría, las obras están inconclusas, presentan sobrecostos y graves fallas estructurales. Todo está manchado por la más rampante corrupción. En este entramado aparece el nombre de García Javier, un administrador de empresas de 40 años, con una larga trayectoria política, quien en el gobierno de Iván Duque fue designado director encargado del DPS. En su despacho se manejaron grandes sumas de dinero para, supuestamente, buscar la prosperidad en Colombia, algo que quedó en el papel. De acuerdo con la investigación, su oficina en el DPS era constantemente visitada por los senadores para cuadrar la entrega a dedo de los millonarios contratos. García Javier, según el expediente, daba el visto bueno y decía que congresista tenía que ser el beneficiario. Así se habría creado una red que presuntamente se quedó con la contratación. El modus operandi era el mismo de Mario Castaño y fue descrito esta semana con claridad por la fiscal 94 de la Unidad Anticorrupción, en la audiencia de imputación de cargos contra García Javier. Cada senador contó con un subgrupo de operaciones para obtener esos beneficios ilícitos en la contratación estatal, indicó la fiscal del caso. Además, la fiscal fue contundente al describir lo que encontró. No se buscó satisfacer ese bienestar general. Lo que se buscó fue satisfacer los intereses particulares de los respectivos senadores de la República. La funcionaria pidió medida de aseguramiento en centro carcelario contra García Javier, cuyo paradero es un misterio. El exfuncionario mintió sobre su lugar de residencia. Lo único que se sabe es que en junio pasado salió de Colombia y en migración no hay registro de su regreso. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.